¡Suscríbete al canal! Yo llego ahí, mi primer partido, porque yo llego, yo me voy un miércoles, pero es que el domingo ya estoy jugando. Titular, sí. Titular. Al final lo mío es una necesidad. Es una necesidad. También es verdad que yo todo eso también, aparte de que estaba bien, también tuve todo de cara. De cara y respondí en el campo, que eso también está claro, porque si soy un tronco y me sale mal, me dicen muchas necesidades y todo lo que quieras, pero vas por fuera. Sí, pero que el Elche necesitaba un central. Necesitaba un central, como es Agua de Mayo, y yo llegué, la verdad, el primer partido, bien. Yo llego, juego, el primer balón que toco, hago un cambio de orientación, se me va afuera y... El murmullo, claro, el murmullo. A quién hemos traído. Tú eso nunca lo has vivido. No, pero ya estás preparado. Al final, el futbolista colombiano, quieras o no, vienes preparado a eso. El jugador latino tiene eso de calle. El futbolista, eso se huele. El jugar en el barrio con gente, al final jugamos buscándonos la patata. Es nuestra forma más fácil de buscar un mejor futuro. Entonces, esa presión como que te gusta. Si te estoy sincero, a mí, a lo personal, me gusta la presión. Entonces, claro, yo llegué, muy buen partido, ganamos, y a partir de ahí, pues, lo juego todo. Lo juego todo, llega un... Cambia entrenador, porque no íbamos mal, íbamos tercero. Pero claro, el presupuesto que teníamos, los jugadores que teníamos, no era para ir tercero, era para subir de primero. Para subir en Navidad. Claro, entonces en marzo llega un cambio a... Fichan a Pacheta, me da aún más confianza, el equipo mucho más. Yo vengo rodado, es jugarlo todo, igual que en el Elche, igual que en el Sanse, pero en el Elche. Muy bien, cumpliendo, destacando, tal, haciendo las cosas bien. Y el equipo ahí cambia, cambia totalmente. Cambia, hacemos play-off, play-off durísimo, con rivales jodidos, sufriendo como unos condenados. Pero bueno, gracias a Dios ese año, jugamos la final con el Villarreal. Villarreal B. Villarreal B. Contra Rubén. Sí, contra Rubén. Jugamos contra Rubén. Qué curioso, ¿eh? Es increíble. Era un... El Villarreal era un equipazo, estaba Chucuese, estaba Morlane, estaba Pobo Torre, estaba Rubén, estaban jugadores que ahora están en el Villarreal. Contra. Era un equipazo. Ahí en casa le ganamos 2-1, no, 2-0. Le ganamos 2-0, ellos fallan penal en la primera parte, íbamos allí en la primera que tenemos, para adentro. ¡Oh! Luego a sufrir. Qué bueno, pero a su... Pero el marcador. Pero ahí nos pudieron haber metido siete, sí. Pero claro, un equipo veterano, gente eso... Ahí no se juega. Eso no se juega. No. Y encima le metimos la primera jugada. Fue el primer corner goal. Claro. Eso sí nos dieron un meneo, pero un meneo de cojones. Sí, pero con 3-0 es fácil que tengas un meneo. Sufriendo ahí, como perro. Me puse el modo... Nos pusimos modo tractor y ahí no pasaba nada. Pero gracias a Dios, bueno, subimos... Ahí me imagino a un tío de 90 kilos, 1-90, que le choque uno de 1-50 y retorciéndose. No, pero esa gente no se arruga, ¿eh? No. Te enfrentas a jugar como Chucueses, que te encara y le da igual. Y eres Piqué, si eres Ney de losanos, o si encima en el filial. Que la mayoría ya habían debutado en el primer equipo. Y yo sí se lo decía, le decía, pero, ¿eh? Que aquí estamos buscándonos nuestro futuro. ¿Qué vas a meter la pierna fuerte para que te hagan daño? Yo jugando con la psicología, al final, gente veterana, gente del filial, ya han debutado muchos, habían debutado, habían jugado, y iban a tener como mínimo la pretemporada con el primer equipo. Entonces... Sabiendo cómo era Pau Torres o el Chihueque este, que son... Sí. Sí, que tú le ves a... Chihueque. O Chihueque. O Chihueque. Sí, pero al final, claro, ellos... No me sabía su nombre. Pero ellos aseguran, si suben, te aseguran que vas a estar en segunda división como mínimo. ¿Sabes? Aún teniendo la pretemporada. Sí, que es un premio gordo para ellos también. Claro, después de toda una temporada tal, pero claro, nosotros tenemos jugadores de 30 años, 30 y pico. Yo tenía Nino, tenía Benja, tenía Soricaba, tenía... ¿Nino? Sí, el mismo Nino. Ese play-off subimos por Nino. ¿Qué dices? ¿Pero qué años tenía Nino en esa...? Fue hace 5 y se retiró hace... con 40... 115 tendría. Tendría 30 y pico y más goles que nada. Y ese play-off es de él. En defensa estuvimos muy bien, pero él cada vez que salía, para la jaula. Y no era titular. No era titular. Estuvimos partidos en ese play-off que salía, él tocaba dos balones y dos para la jaula ahí a cara. Y al carrer. Qué fuerte, tío. No, no. Ese play-off, pues por resumirte, no te he contado todo ese play-off. Te estoy contando solo la final. Pero hasta llegar a esa final, fue jodida. Fue muy jodida. Pues tuvimos a Murcia, tuvimos a un Sporting B, que de hecho ese año casi baja el Sporting. Y fue un play-off jodido. Tenemos al Murcia, el Sporting B, y luego terminamos con el filial. O sea, ya tres equipos. Para que la gente sepa, para subir a segunda de ese año, son tres eliminatorias a dos partidos. O sea, sí le pueden pasar mil cosas. Mil cosas. Y ya te veis. Al final coge el Murcia. Es verdad que el Murcia, en ese tal, le ganan bien, sin sufrir. Pero luego el Sporting, hasta el minuto 80 o 70 y mucho, íbamos perdiendo en casa. O sea, con el gol afuera, valía en ese entonces. O sea, imagínate. Imagínate, veintipico mil personas ahí perdiendo con el Sporting, que no sabían si iban a subir o no. Hasta la bandera, ¿no? Claro, el estadio hasta la bandera. Sale Nino, la primera que toca, para la jaula. Y casi de las últimas jugadas, otra vez para la jaula. Dos-uno. Dos-uno terminamos. Vamos allí, le damos un baño a los chavales, la verdad. Pero llegan, la primera parte, bien 0-0, no valía. En la segunda parte, en el minuto 70 y pico, te hacen un gol y ya. Eso te estás eliminado ahí. Te lo hemos eliminado, estamos fuerísimas, estamos fuerísimas. Y ahí, apretando, vamos. Sale Nino, la primera que toca. Sí. La primera que toca, para la jaula. Al final, le ganamos a los chavales, creo que quedamos dos-uno. Uno-dos. Uno-dos. Y luego ya, contra el Villarreal, más de lo mismo. Más de lo mismo. No puede ser un paseo porque... No, es que también teníamos un equipazo, también te lo tengo que reconocer. Teníamos Iván Sánchez, teníamos a Javi Flores, a Nino, a Benja. Bueno, a Soricaba también. Soricaba. Teníamos gente que había tocado, si no había... Sí, 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 claro. Había tocado lo mejor de segunda B o de segunda. Claro. Entonces, se notaba. En el campo, la experiencia, esa... En el detalle se notaba. Y bueno, de eso, tuvimos un buen... Sufrimos allí en Villarreal, pero al final subimos. Subimos, y el año siguiente hago la pretemporada, jugador de segunda división.